Doctora, saludo, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos bien por acá, doctora, que de nuevo, ¿alguna novedad para los oyentes fieles de Sin Filtro? Bueno, sí, el consulado anunció, bueno, que subieron los impuestos de las visas. A partir del 30 de mayo ya las visas B1B2 tendrán un costo adicional de 25 dólares. O sea, ahora van a ser 185. Las visas de trabajo, el proceso consular, esas solamente subieron 15 dólares. Pero las visas de inversionistas subieron por cada persona 110. Oh, yo pensé que quizá hay personas que lo encuentran poco, pero es hasta cierto punto significativo. Doctora, a propósito de eso de la visa y de pagar los impuestos, póngala así el micrófono de la doctora, así exactamente, para que la doctora me hable ahí, sino que yo voy hablando acá. Algunas personas que van al consulado, aplicar para una visa por primera vez, a veces de paseo, ¿no? Y no aplican. El año mínimo, el tiempo mínimo es un año. ¿Para volver? Para volver. Es que eso depende de la persona, eso depende... ¿El perfil? El perfil, si lo prepararon bien sobre todo. Sí, mira, hay personas que... Ah, eso va a depender. Sí, eso depende, tiene que evaluarse obligatoriamente, ya cuando hay una negación, es obligatorio. Pero el bien, ¿verdad?, del aplicante. Pero hay que ver cómo se preparó el DS, si se preparó correctamente, si se explicó bien, y si se puede, bueno, como modificar algunas cosas, dependiendo del tiempo. Porque sí, yo he tenido personas que a los tres meses quieren volver y quieren volver, y se la han dado. Pero realmente, sí, sí, pero realmente lo que se recomienda es que se espere por lo menos seis meses. Lo que pasa es, Robert, que con muchas personas que te dan la facilidad, ya tú puedes tú mismo llenar el formulario, pero no tienes la experiencia de cómo llenarlo, y ahí caen en los errores. Y si usted va bien documentado con una persona experta, como es su caso, corre con mejor suerte, y si tiene un buen perfil, de salir de allí visado. Sí, mira, sí, y lo que pasa es también que hay que darle un voto de confianza a la experiencia, llenando documentos, presentando solicitudes, explicando, viendo todos los casos que se ven a diario, ¿verdad?, en las oficinas. Eso yo lo lleno yo, eso yo soy... A mí me lo hizo fulanito y fulanito. Porque realmente, cualquiera sabe llenar, ¿qué te piden? Dirección, sí, no, pero hay unos, los factores que determinan en el DS, hay que saberlo preparar. Cuando una persona no califica 100%, que tenga un salario superior a 60, 70 mil pesos, y una serie de cosas más. Doctora, ¿han reducido el tiempo de espera para algunas personas que llevan años en una solicitud allí, como de papá e hijo, que siguen en los mismos años? O sea, los de residencia, los casos de residencia siguen igual, los tiempos de espera siguen exactamente iguales. O sea, casi 10 años, 8, 10... Demasiado tiempo, ¿eh? 10 años, 12, 14... Yo estoy en espera de una residencia porque mi papá me pidió, ¿yo puedo solicitar un visado? Bueno, realmente se puede porque la ley no te lo prohíbe. Tú puedes solicitar un visado cada vez que tú quieras, pagando el impuesto. Ahora, las posibilidades son mínimas porque ya esa persona solicitó vivir allá. Sin embargo, no es completamente imposible. Yo misma he preparado muchas visas de personas con un proceso de residencia con un resultado positivo. O sea, se la han dado. Mire, dale, Yerida. Es cierto, doctora, que ahora la petición de un ciudadano y de un residente es casi lo mismo. Como que hay menos diferencia ahora que antes. Lo que pasa es que hace como un año que el boletín de visa se ha mantenido. Supuestamente que las personas que tienen residencia y piden a su cónyuge, pues no tienen tiempo de espera. Que se está tramitando igual a un ciudadano. La diferencia es cuando llegan aquí. Ok, doctora. Que los ciudadanos de una vez, pues ya a los tres meses tienen su cita asignada y los residentes tienen años esperando. Una persona que haya obtenido la visa de paseo, B1, B1, B2. B1, B2. Tiene ustedes, los expertos, les recomendarían, si tiene que viajar al año, existiría un límite recomendable, no obligatorio recomendable. Por ejemplo, una persona es prudente que viaje con una visa de paseo la primera vez que lo obtenga, por ejemplo, tres veces en un año. Mira, Robert, eso depende también de la persona. Mira, hay algunas personas que con su visa tienen que viajar mensual y viajan mensual. ¿De paseo? De paseo. Vian a Miami, a Puerto Rico. Hay personas que viajan semanal incluso, pero hay otras que no pueden justificar tantos viajes repetidos y ahí está el problema. Importante, importante. Bueno, la gente puede desde ya. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, sin filtro, Radio Show. El número directo de la doctora es el 849-623-100. Funciona como WhatsApp que te responde inmediatamente. Sin embargo, como aporte del programa, usted puede conversar con ella ahora fría. Hello, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Una pregunta. Mire, hace 10 años a mi familia le dieron visa de paseo por la cual yo estaba embarazada en ese momento y entonces no apliqué en ese grupo. Cuando di a luz, fui a solicitar la visa con mi bebé y yo y me la negaron. Luego, ya volví en el 2000, ese momento fue en el 2013. Ahora volví en el 2019 con mi hija que había nacido y también nos la negaron. Pero esta vez ya a mi familia que habían visado completa, le toca ya renovarla. Entonces, yo quiero saber qué posibilidades puede haber de que como toda mi familia fue visada, dígase todos mis hermanos y mis padres, haya posibilidad de que me esté a ver si me la puedan probar a mí, a mi hija, porque ya mi estatus ha mejorado bastante. Tengo un buen trabajo, buenos ingresos y por el momento vivo en casa propia. O sea, tengo un apartamento y todo demás. Discúlpame, no cierre, porque la doctora tiene que hacer. Es como una semi-intervista. ¿Qué edad tenía usted la primera vez de la negación? Tenía como de 20 a 21 años, creo. Ok, y ya tiene 20, 26, 31. Lo que pasa es que usted tiene que calificar por usted misma. Ya no, su núcleo familiar en ese tiempo fue visada, pero usted no fue en ese grupo. Entonces, ya tiene que calificar usted misma. Y no le recomiendo, si ya le han negado, que vaya con su vínculo familiar que su hija. ¿Es casada? Soy divorciada. No puede ir con la niña, independientemente de la solvencia económica que tenga. Bueno, 849-623-100 es el número de la doctora. La consigue también en sus redes sociales como Doctora Milagro Mejía, tanto en Instagram como en su canal de YouTube. ¡Aló, buenas! Buenas, Robert. Mira, una pregunta a la doctora, rápido, que no es una entrevista. Yo tengo más de 20 años con visa. Mi esposa, yo le saqué la visa con una niña que tenía. Mi esposa, le cancelaron la visa porque se demostró de que, mi ex esposa, perdón, se demostró de que ella estaba trabajando allá y le cancelaron la visa. Ya yo estaba divorciado de ella, o sea, cuando le cancelaron la visa. Yo pretendo llevar ahora a mi esposa actual, a mi niño. Eso me puede afectar a mí. Ok, esto es una llamada. Es una llamada, no cierre. Usted ha viajado después que le cancelaron la visa a la esposa y estaban casados cuando la cancelaron. Cuando le cancelaron la visa, ya yo estaba divorciado. Ok, no, no le tiene que afectar realmente a la esposa, a la esposa nueva. No, porque él estaba divorciado. ¿Usted ya renovó la visa después de la cancelación de la ex? Sí, yo renové mi visa y también he viajado muchas veces. Le puede solicitar, le puede solicitar realmente. Mira, querido, ¿tú estás aquí en la capital? Sí, señor. 849-623-10000. Contácta a la doctora de parte mía. Perfecto, muchas gracias. 849-623-10000 es el número de la doctora. Tengo muchas llamadas en vivo. Sin embargo, es necesario también que el público de WhatsApp se comunique con nosotros. Por aquí tengo interacciones. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, equipo sin filtro. Doctora, yo tengo una inquietud y es que hace cuatro años mi papá me pidió, yo tengo 33 años, tengo dos niños. Mi papá me pidió hace cuatro años y me llegó el número de casos, pero no me ha llegado más nada. ¿Qué usted cree que ha sucedido con mi caso? Si tiene el número de casos, ese que empieza con las tres letras, mire, puede entrar a mi Instagram, que yo recién publiqué un video, cómo buscar el estatus de su caso de residencia. ¿De acuerdo? Así es que entre al Instagram, arroba milagrosmejía. Así mismo, arroba milagrosmejía. Tengo más, mamá, tengo más. Buenas tardes, equipo de sin filtro. Tengo una pregunta para la doctora. Yo una vez fui al consulado de Estados Unidos, vi el programa del Summer. Fui una vez, todo bien, y a la segunda vez me negaron la visa. Luego yo apliqué para la de Canadá y me gustaría aplicar para la de Estados Unidos nuevamente, pero esta vez de paseo. ¿Qué me recomendaría? ¿Sería bueno yo darle una entrada a la de Canadá primero y luego solicitar a Estados Unidos? ¿O puedo simplemente ya ir y eso no tendría que ver con nada? Lo que pasa es que muchas personas que están con la visa J del Summer o el intercambio, luego le niegan la visa de... ¿Esa es como la cultural y estudiantil? Sí, hay varios programas. Entonces tienen que tener pendiente que los requisitos son diferentes, no son los mismos porque usted tiene que calificar para ir y regresar. Entonces, es un poco complicado porque ya usted salió del país un tiempo a trabajar. Así que le recomiendo que se evalúe bien. Wow, esta era la penúltima llamada, pero tengo el panel lleno, me da puro. ¡Aló, buenas! ¡Buenas! 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 Baja el volumen de radio, por favor. Ok. Doctora, una pregunta. Mi esposo, mis hijos y yo, todos en la casa tenemos visa de paseo. Hemos viajado ya varias veces, incluso con los niños. Hemos ido a Disney, hemos ido a Europa, a varios países de Europa. ¿Qué pasa? Yo estoy criando a un sobrino y nosotros le hicimos el poder, como el poder no, la tutoría del niño. Nosotros la tomamos porque yo le estoy criando desde que es pequeñito. Entonces, el único que nunca puede participar en los viajes es él porque no es hijo de nosotros. Entonces, estamos haciendo ese trámite, de hecho, llenamos la solicitud para ver si nos da la visa y nos pusieron para el 2024. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿qué posibilidades hay de que a él, siendo mi sobrino y mi esposo y yo teniendo la tutoría de él, esa visa sea otorgada? Bueno, se supone que para otorgar una visa tiene que tener una sentencia de la Corte de Menores. Mira, hay personas con mucha solvencia, que yo he visto casos y he tenido que le dan la visa al hijo que están criando. Oh. Ok, pero no es tan sencillo. También he visto muchas negaciones. Ok, o sea que hay que tener mucha cuenta con este tipo de visado. Recuerden que para asuntos de residencia es prohibido completamente, tiene que haber una sentencia de adopción, lo cual es un trámite aquí en el país que toma como dos años. Ok. Señores, miren, a propósito de las visas del 2024, yo tengo un correo que llegó ayer de una persona y solamente uno. Yo digo que revisen el correo del perfil porque tengo un cliente que tiene cita para marzo del 2024 y ayer a 28 recibió un correo diciendo con un link para que entre a programar su cita un poco más cerca. Ajá. Ese es, mire, ese es el único caso que he visto, lo tengo aquí en el celular. Oh. Vale la pena, bueno, verificar su perfil, llamar a su abogada y el que desee, pues parte de ese correo se le puede incluso mandar porque no he visto más casos así. No sé si el señor, el esposo es un de Islas Bermuda, supongo que tiene algún contacto, algo extraño, pero chequen su perfil. Bueno, ya la gente sabe que esta y otras inquietudes de la doctora con tranquilidad y depurándole sus casos, le responde en el 849-623-10000 y las redes de la doctora que usted tiene acceso y ahí se puede instruir bastante. Es así mismo, Milagro Mejía, arroba Milagro Mejía en Instagram y el canal de YouTube. Ah, sí, Milagro Mejía, abogada de inmigración. El otro número de la oficina, señores. El 476. Sí, el 809-476-7378. Recuerden que en Plaza Quisqueya, en el primer nivel, aquí en la 27. Doctora, muchas gracias.